Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Bueno y le damos la bienvenida nuevamente en el piso al Dr. Martín Fernández ¿Cómo estás Martín? Hola Cecilia Qué alegría tenerte acá La alegría es mía, les quiero agradecer a ustedes por todo lo que la remaron en esta época De la pandemia para adaptarnos por el teléfono, por el Zoom Y agradecido con las autoridades del canal, del multimedia Que tomaron todas estas decisiones para cuidarnos a todos Cuidar el equipo y bueno, cuidar la población también Sin dudas Bueno y en este micro que pudimos igual llevar adelante A través de todas las variables del Zoom, del teléfono Bueno, a la gente que le gusta esto de cuidarse, de verse bien Pero más que nada también por una cuestión de salud Y hoy vamos a hablar del plan Hope que tiene que ver con la parte facial Así es Y que incluye no solo tu parte sino también Y necesitamos poner un poquito también de parte nuestra Sí, sin duda que sí, yo siempre les digo que es como si uno quisiera entrenar los músculos Quiere entrenar para hacer algún deporte Entonces tiene que poner mucho de sí mismo para poder salir adelante Y esto es lo mismo Requiere de mucha constancia y mucha dedicación por parte del paciente Para poder lograr los resultados Bueno, a ver Empecemos por lo que tenemos que poner nosotros como pacientes Para que nuestra cara esté sana, la piel esté bien Que estemos bien, ¿no? Que uno, porque cuando uno se presenta en algún lugar nuevo La cara es lo primero que llama la atención Es como nuestra carta de presentación Así es, el rostro es nuestra carta de presentación Y es lo primero que se ve, es lo que más expuesto está Entonces es lo que sufre constantemente con todas las condiciones climáticas y ambientales Porque también la radiación de la computadora, del celular y todo También lo recibe el rostro Entonces es fundamental poder recuperarlo Y ahora que ya pasó el tema del verano O que está pasando el tema del verano Que uno ya estuvo expuesto mucho con el tema de la pileta Con el tema del mar La deshidratación que ocurre porque hay tanto calor y demás Bueno, empieza toda la época ahora cuando baja un poco la radiación solar Para que podamos recuperar el rostro Bueno, arranquemos por lo que podemos hacer nosotros O tenemos que hacer Como parte de arrancar este tratamiento Para mejorar nuestra piel, nuestra cara Lo principal es saber que no es una cuestión de que pongo plata y ya está Hay que usar las cremas adecuadas Que son cremas de tratamiento No son cremas cosméticas de las que uno compra habitualmente en la góndola del supermercado Que a veces valen más que una crema puntual que uno quiere utilizar Sí, sin duda que sí Y pocas veces son adecuadas para el tipo de piel Esto lo saben muy bien los dermatólogos Las dermatólogas que sufren muchísimo esto Porque hay toda una invasión del tema del mercado Para vender productos tanto sea para el rostro como para el cuerpo Como para el pelo Que no son de los más indicados para el paciente Y para el tipo de piel y para el momento Porque también lo que decimos siempre El cuerpo es dinámico entonces va cambiando Claro Entonces lo fundamental es usar las cremas que sean adecuadas para la piel Y para el objetivo que tenemos con este paciente A su vez también suplementamos, preparamos al organismo Con lo que es la nutricosmética Que en este momento está muy en boga del colágeno bebible Ah, mira Es un suplemento de colágeno hidroelizado Que se toma una vez por día Y esto nos permite tener la materia prima Para poder empezar a mejorar el colágeno que tenemos Y generar colágeno nuevo Ya que todos los tratamientos que vamos a hacer después Estimulan la formación de nuevo colágeno Bien Y fundamental cosas Que nos enseñaron nuestras madres O si no hay que aprender Esto nos maquillamos Bueno, tener la constancia todos los días De limpiarnos la piel A la noche antes de acostarnos O aunque no estemos maquilladas Porque uno se pasa Y sale tierra Sale ese algodón Que uno se pasa con suciedad Limpiar la piel a la noche Y a la mañana antes de levantarnos Sí, hoy contamos con muy buenos productos Como son las soluciones micelares Y el agua micelar Que también viene en gel Y es fundamental Hay muchos pacientes que vienen a hacerse los tratamientos Al consultorio Y siempre iniciamos el tratamiento Limpiando la piel Y pasamos un algodoncito Con alguno de estos productos Y sale literalmente negro Así sea por el smog Por el humo Por todo lo que Y te dicen Ya me bañé Claro Sí, sí, sí Pero nada De casa hasta el consultorio Todo eso se absorbe en la piel Y se pega en la piel Se mete en los poros Entonces es fundamental Poder hacer una limpieza de este tipo Bien Limpieza Beber agua Como vos decías Con la nutrición Comer lo más sano que uno pueda Sí Sin dejar de darse esos gustos Obviamente Sí, sin duda que sí Tener una dieta balanceada Y una hidratación correcta A lo largo del día Hace que la piel También se mantenga Sumamente hidratada Bien Después el uso del protector El uso del protector Que siempre lo remarcamos Que es algo que por ahí Antes no se le daba Demasiada importancia Y el protector Hay que usarlo todo el año Así esté nublado O haya sol Cuando hay sol O estamos expuestos a la pileta A la transpiración Hay que usarlo más veces Durante el día Pero si no igual Hay que usarlo todos los días Porque todas estas manchas Que nos van generando Las radiaciones De los equipos electrónicos Es algo nuevo Que antes no estaba Y ahora está apareciendo Como patología Y ahí se representan La piel Claro Cuando uno Decimos protector No es solo la cara El óvalo Sino también incluir el cuello El escote ¿No? Es fundamental El cuello El escote El dorso de las manos Que es algo que habitualmente Uno no se pone Porque son las zonas Que están más expuestas Bien Bueno Eso hacemos todos los deberes Que ya lo tenemos que incluir Como un hábito Como lavarnos los dientes Ya un hábito Que después uno lo hace mecánicamente Esto de levantarse Por lavarse la cara Ponerse el protector La crema correcta Bueno Te vamos a ver a vos Y ahí Una vez que Bueno El paciente viene al consultorio Siempre Porque quiere hacerse alguna cosita O arreglarse los labios O el código de barra O una rubita que le molesta ¿El código de barra? ¿Cuál es el código? Es cuando aparecen todos los surcos Arriba De la zona del labio Me encantó el código de barra Que muchos pacientes no saben Y se vienen inyectando hialurónico En esa zona Que no hay que inyectar hialurónico ahí Porque si no queda un bozo Tipo primate Así que queda bastante feo Se me viene a la mente Sí Sí Es una cultura muy de los 90 Sobre todo cuando se inyectaba colágeno Y productos no reabsorbibles Entonces estamos viendo Las consecuencias de eso ahora Sí En este caso Nosotros muchas veces Cuando vienen por ese abordaje Hablamos con el odontólogo Del equipo Y generalmente Hay que hacer algún movimiento De ortodoncia O lo que sea Para tener un buen sostén Porque el labio se apoya ahí Vamos teniendo reabsorción ósea Vamos teniendo pérdida De piezas dentarias Entonces hay una retrusión Del maxilar Y eso produce Todo ese tipo de arrugas Pero bueno La cuestión es que Cuando el paciente viene a preguntar Por algo de eso Analizamos todo el rostro Y le ofrecemos entonces Este plan Que como nosotros decimos Es la recuperación ¿Sí? No es de rejuvenecimiento Porque no tenemos el poder Nosotros de volver el tiempo atrás Algunos sí lo tienen Y así lo anuncian Pero nuestra capacidad No está para volver el tiempo atrás ¿Sí? Me gusta que No Claro, no es verdad No No se puede No es verdad Es más un eslogan de venta Así es Y no algo Un tratamiento médico Así es ¿No? Entonces Bueno, a ver ¿Qué podemos hacer? Lo primero que le ofrecemos Al paciente Es un plasma rico en plaquetas Que es medicina regenerativa Es su propia sangre Se aísla el plasma Las plaquetas Y esto se reinyecta en el rostro Como si fuese una mesoterapia Asimismo lo combinamos Con radiofrecuencia fraccionada ¿Sí? Que es una evolución De la radiofrecuencia Que genera Muchos micropunturas En la piel Y esto hace que Cada agujerito Cicatrice de manera Concéntrica Y va produciendo Un efecto lifting Sin cirugía ¿Sí? Además de que El calor en profundidad Estimula el colágeno Y la elastina Que es lo que estamos buscando Muy bien Asimismo Hacemos radiofrecuencia común ¿Sí? Para generar Vectores de tracción Y poder remarcar El óvulo facial Y después Lo vamos complementando Con otros tratamientos Como es la mesoterapia Que vamos inyectando Todos los principios activos Que tienen las cremas Y demás Pero directamente Debajo de la piel Y en esta época Ya más o menos Para mayo Por ahí Que ya bajó bastante el sol Comenzamos con los peeling Con la punta de diamante Entonces ya vamos puliendo Toda la superficie de la piel Que vinimos tratando Con los otros tratamientos Anteriormente Y eso hace Que volvamos a tener La piel Turgente Linda Fresca Que no es rejuvenecimiento Así es Sino es volver A tener la piel sana Y en condiciones Como debe ser Acorde a nuestra vida A nuestros años Al cuerpo A todo Primero es recuperar El andamiaje Que está abajo de la piel Que es lo que no se ve Por eso atravesamos la piel Con todos esos tratamientos Después pulimos la piel Para que quede la piel Lo más sana posible Lo más linda posible Eliminamos manchitas Arrugas finas Y por último Y por último Ahí si nos dedicamos A lo que son Los rellenos Ya sea con rellenos Permanentes Como puede ser La hidroxiapatita de calcio O con ácido hialurónico Pero siempre lo hacemos A lo último Contrariamente A lo que piensa el paciente Que viene a hacérselo Al principio Y necesita muchísimo Más producto Que si se lo hace A lo último Una vez que su cuerpo Recuperó bastante Me encanta Del volumen Martín Bueno Nos hemos quedado sin tiempo Un placer Tan elegante Como siempre Que has venido Bueno Muchas gracias Bueno La charla así Es mucho más enriquecedora Así que te agradecemos mucho Las pacientes Que nos escriben Todo el tiempo Que te van a visitar Todas contentas Así que bueno Gracias Martín Y van a ir Todos los datos Al cierre Para quien te quiera Ir a visitar Gracias a ustedes El doctor Martín Fernández Pasó aquí Por informadísimos Vamos al cierre Con todos Todos los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada Con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo